Saludos familia Boombox y bienvenidos a este tu canal, vengo rápidamente a hacerles la presentación del calendario de abril, este calendario viene con muchos retos, con muchos objetivos y con logros que al final de este mes verás reflejados en ti mismo. Este mes tenemos nuevas rutinas, no solo las nuevas rutinas que ya están presentes en el canal, sino además las que vamos a estrenar este mes, que de seguro te serán muy útiles para tu objetivo. Sí, incluye entrenamiento para todo el tren inferior, pero también para el tren superior que es el torso. Sí, este calendario lo puedes combinar con otras rutinas de entrenamiento, pero además en VivoFit estamos publicando nuevas rutinas de entrenamiento para que entrenes todo tu cuerpo o también para zonas específicas como lo son el gluteo, la pierna, el abdomen o los brazos. El calendario del mes de abril está disponible en la descripción de este video. En la descripción de este video es donde encuentras y siempre que publique un video que diga calendario, ahí en ese video estará disponible el calendario completamente gratis para que lo puedas descargar. Siempre deslizas la descripción como te estoy mostrando en pantalla, te vas a descripción, le das a descargar al calendario de tu preferencia, el calendario abre en una nueva ventana, desde ahí puedes interactuar con el calendario dando clic en cualquiera de las miniaturas que incluye el calendario, o también lo puedes descargar a tu computadora o a tu celular para poder ingresar a él sin necesidad de entrar a la descripción de este video. Recuerda, en el mes estamos publicando nuevas rutinas que también se puede sumar al calendario. Pero no es todo, tal vez deseas realizar una rutina en especial, te enseñaré cómo puedes hacerlo. Si te encuentras en un ordenador, portátil, PC, puedes hacer lo siguiente. Te diriges a mi perfil principal en YouTube, deslizas hasta donde encontrarás esta lupita, das clic en la lupita, e inmediatamente puedes escribir el resultado que deseas encontrar, que sería, por ejemplo, salsa. Escribe salsa, ahí como puedes ver te aparecen todos mis videos de clases de salsa. Escribes merengue, te aparecen todos mis videos de merengue, lo mismo con bachata, lo mismo con reggaetón, lo mismo con dancehall, lo que se te ocurra, porque todo está en boombox, así de sencillo. Así que, dejamos este calendario a tu disposición para que puedas sacar este mes el mayor provecho de él. Muchísimas gracias por tu apoyo y hasta la próxima familia bonita. ¡Se les quiere!